Una paloma y sigue comiendo todavía, pero no, está con las trabitas, mira, ahí se va, ahí se va. Mira, está dentro de la trampa, pero no, se agarró con las trabitas porque... Mira, pero no, no, mira, ahí se va, ahí salió. Ahí se va, ahí se va, mira. Ahí se va, ahí se va. ¡Uy, se agarró con las trabitas! Se movió y se agarró con las trabitas, mira, mira. Se movió y se agarró con las trabitas, mira. Voy a marcar y le voy a saltar, mira. Y sigue comiendo adentro de la trampa, pero la gila, mira. Se empezó a mover y se agarró, mira. Mira, por la mente, mira.